El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, anunció que en los próximos meses estará operando en esta ciudad de San Francisco de Macorís la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA que constará con cuatro corredores para brindarle al ciudadano un servicio de calidad a un mejor precio. Es cierto que se están dando los pasos para que venga ese modelo de transporte de la ONSA a llenar un vacío en San Francisco de Macorís. Y para eso se está trabajando. No tarda mucho nuestro entendimiento tener la ONSA aquí en San Francisco de Macorís para beneficiar a todos los macorizanos o a todos los que vengan a San Francisco de Macorís. Se va a beneficiar de ese transporte que necesitamos acá. Porque también estamos mirando que haga un caos con el transporte aquí en San Francisco de Macorís. Desde luego ya eso son incumbencias de otras instancias, como no la nuestra. Pero aquí yo creo que es un desorden con el tránsito, simplemente con el transporte de pasajeros. No es que yo esté en contra de nada de eso. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.